Si me amas Si te apena recostarte en mi hombro Cuando juntos en un cine estamos Ya no habrá problema, hay autocinema Pide el carro a tu papá Al escuchar su grave sonido de metal Iré hacia él y subiré Sabré que me quieres de verdad No lo pienses más Te prometo una noche bella Miraremos todas las estrellas Pero es necesario ese convertible Pide el carro a tu papá Y al sentir Rugir el escape al arrancar Tomar esas curvas sin parar Besar en la espalda al terminar Me lo agradecerá Si me amas Si en verdad me amas No lo pienses Un solo momento Quieres que te mese Sin que nadie vea Pide el carro a tu papá 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 Pide el carro a tu papá